Oh, 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 oh ¿Por qué será que todo el mundo siempre está en contra de mí? A mi familia no le importo Nadie me entiende, no me comprende Me siento triste y apachurrado Me siento solo y angustiado ¿Por qué será que todo el mundo siempre está en contra de mí? ¿Cómo no? Me voy a drogar ¿Cómo no? Me voy a frustrar ¿Cómo no? Me voy a volver adicto ¿Cómo no? Me voy a tirar al vicio Si los que tendrían que quererme Son los que abusan de mí ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 A mi familia no le importo. Nadie me entiende, no me comprende. Me siento triste y apachurrado. Me siento solo y angustiado. ¿Por qué será que todo el mundo siempre está en contra de mí? ¿Cómo no me voy a drogar? ¿Cómo no me voy a frustrar? ¿Cómo no me voy a tirar al vicio? ¿Cómo no me voy a volver adicto? Si los que tendrían que quererme son los que abusan de mí. ¿Por qué será que todo el mundo siempre está en contra de mí? ¿Por qué será que todo el mundo siempre está en contra de mí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!